y qué pasa gente bueno en esta vuelta les voy a enseñar a descargar mega download vale con este programa van a poder descargar todo lo que quieran desde el servidor de mega completamente gratis sin restricciones sin límite de descarga bueno sin nada van a poder descargar literalmente lo que ustedes quieran que esté en mega bueno lo primero que van a hacer es descargarse este instalador que está acá yo ya lo tengo descargado e instalado obviamente este es el programa lo voy a ejecutar para que lo puedan ver bueno a la dura un poco pero se va a abrir o sea porque estoy grabando el vídeo y por eso está un poquito lento pero lo que van a hacer para descargarlo en lo que el programa abre es esto se van a ir a este enlace que les voy a dejar que es bueno es este enlace que está acá le van a dar a este enlace los va a mandar acá le van a dar aquí a que no soy un robot esperamos a que cargue y seguimos esperando bueno le vamos a dar acá las señales de tránsito me dice las señales de tránsito vale les doy a las señales de tránsito las hice mal vale si las hice mal bueno ahora si las hice bien aparentemente si las hice bien y me pone a cargar y está cargando y ala continúa cargando una vez que pasen esos tres segundos acá están contando le vamos a dar aquí donde dice que alguien le damos a alguien aquí sale una pantalla que no sé de qué putas verga es pero la cerramos y bueno una vez que esté le hayamos dado les va a mandar el enlace de media file vale en media files que yo tengo subido ese programita pesa bien poco simplemente pesa 2 megas 1.99 algo así vamos a ver bla 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 porque acá está mega downloader versión 1.7 es el instalador simplemente vamos a dar acá donde dice descarga y lo vamos a descargar estaba preparando la descarga y bueno como pueden ver ahí le van a dar a descargar pesa 1.99 bastante rápido yo no lo descargo porque obviamente ya lo tengo entretanto el programa ya está abriendo está acá yo he descargado como pueden ver bastantes pero bastantes cosas de acá bueno les voy a poner el ejemplo de una descarga ejemplo yo tengo acá una película en mega el enlace mega miren es este enlace y lo copian en su caso lo estarían buscando en el navegador en la película que quieran descargar le van a dar clic y van a copiar mira automáticamente ya yo lo había hecho anteriormente y por eso me copió aquí la película miren ahí donde se está descargando también la acá se puso a descargar no tienen que coger lucha con esto prácticamente porque si copian el enlace automáticamente les va a aparecer acá les explico les aparece acá el enlace ejemplo le aparece aquí el enlace ese enlace que copiaron automáticamente lo copian ese enlace automáticamente les va a aparecer aquí cuando les aparezca aquí lo que deben de hacer es ponerle una dirección donde va a descargar ponerle el escritorio por ejemplo y le van a dar a agregar el enlace y bueno y una vez les empezará a descargar así como está descargando esta película acá sin problemas sin restricciones y sin nada por mi parte eso es todo que lo disfruten y de verdad que les sirva para bien cuídense mucho y que lo disfruten recuerden suscribirse a mi canal recuerda darle like